Oigan, ¿a alguien le gusta lo que ve? Así que, chicas, ¿cómo acerca el señor abdomen de lavadero? Venga aquí, donde podamos mirarlo mejor. Está bien. Hay dos grandes ventajas si estás amamantando y los pondré a trabajar. ¡Guau! ¡Trabajé ese tubo, primor! ¡Vas muy bien, eh! ¡Mira eso! Eres buena en eso, le está gustando. ¡Miren, le gusta! ¡No nos deslites! Oye, ¿viene hacia acá? Viene hacia acá, viene hacia nosotras. Esto es excitante. No deben emocionarse. ¿Qué hay, chicas? Ustedes son de por aquí, ¿eh? Sí, soy de Saskatchewan. Esto está en Canadá, ¿eh? Estas bellas chicas ya fueron a Saskatchewan, ¿eh? ¡Incitadoras! Todo tiene esteroides, me lo supo.